Ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir, lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loco, ese culo estoy en pillo Si se abre un only friend, la baby se hace millo Y ella es loca, nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Y ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Por que a mi no me molesta ser tu chilla Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loco, ese culo estoy en pillo Si se abre un only friend, la baby se hace millo Y ella es loca, nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Y ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Por que a mi no me molesta ser tu chilla Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo te empillo Si se abre un only friend, la baby se hace millo Y ella es loca, nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir lo de tú y yo en el balcón De lo de tú y yo en el balcón, del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Por que a mi no me molesta ser tu chilla Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo te empillo Si se abre un only friend, la baby se hace millo Y ella es loca, nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Ya ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled, no te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Por que a mi no me molesta ser tu chilla Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo te empillo Si se abre un only friend, la baby se hace millo Y ella es loca, nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled, no te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Por que a mi no me molesta ser tu chilla Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo te empillo Si se abre un only friend, la baby se hace millo Y ella es loca, nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Y ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled, no te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Por que a mi no me molesta ser tu chilla Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo te empillo Si se abre un only friend, la baby se hace millo Y ella es loca, nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled, no te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Por que a mi no me molesta ser tu chilla Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo te empillo Si se abre un only friend, la baby se hace millo Y ella es loca, nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Ya ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled, no te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Por que a mi no me molesta ser tu chilla Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo estoy en pillo Si se abre un only friend, la baby se hace millo Y ella es loca, nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled, no te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Por que a mi no me molesta ser tu chilla Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo estoy en pillo Si se abre un only friend, la baby se hace millo Y ella es loca, nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Y ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir, lo de tú y yo en el balcán Dedo tal con un blend, no te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Por que a mi no me molesta ser tu chilla Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo estoy en pillo Si se abre un only friend, la baby se hace millo Y ella es loca, nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir, lo de tú y yo en el balcán Dedo tal con un blend, no te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Por que a mi no me molesta ser tu chilla Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo estoy en pillo Si se abre un only friend, la baby se hace millo Y ella es loca, nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ay, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Ya ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir, lo de tú y yo en el balcán Dedo tal con un blend, no te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo estoy en pillo Si se abre un only friend, la baby se hace millo Y ella es loca, nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ay, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Ya ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir, lo de tú y yo en el balcán Del hotel con un bled, no te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo estoy en pillo Si se abre un only friend, la baby se hace millo Y ella es loca, nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Ya ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir, lo de tú y yo en el balcán Del hotel con un bled, no te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Que a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo estoy en pillo Si se abre un only friend, la baby se hace millo Y ella es loca, nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Hey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir, lo de tú y yo en el balcán Del hotel con un bled, no te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Que a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo estoy en pillo Si se abre un only friend, la baby se hace millo Y ella es loca, nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Hey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Y ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir lo de tú y yo en el balcán Del hotel con un bled, no te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo estoy en pillo Si se abre un onlyfra en la baby se hace millo Y ella es loca Con que le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Hey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Y ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca ese culote en pillo Si se abre un OnlyFran la baby se hace millo Y ella es loca Nunca le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Hey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Y ando mirando la foto de cuando chingamos Dime mi mente te mandaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta ser tu chilla Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loco, ese culo estoy en pillo Si se abre un only friend, la baby se hace millo Y ella es loca Con cales hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Me tienes mirando la foto De cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro al cuarto Ni llegamos Desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Y ando mirando la foto De cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro al cuarto Ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tuyo en el balcán De dotar con un blend No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta ser tu chilla Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo estoy en pillo Si se abre un only friend la baby se hace millo Y ella es loca Con cales hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey Me tienes mirando la foto De cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro al cuarto Nos comimos en el carro al cuarto Ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Y ando mirando la foto De cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro al cuarto Ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tuyo en el balcán De dotar con un blend No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta Ser tu chillo Tú no eres monja Ni yo monaguillo Me tienes loco ese culo estoy en pillo Si se abre un only friend la baby se hace millo Y ella es loca Con cales hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey Me tienes mirando la foto De cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro al cuarto Ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Y ando mirando la foto De cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro al cuarto Ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tuyo en el balcán De dotar con un blend No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja Ni yo monaguillo Me tienes loco ese culo estoy en pillo Si se abre un only friend la baby se hace millo Y ella es loca Con cales hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey Me tienes mirando la foto De cuando chingamos Bonitos recuerdos De cuando nos escapamos Nos comimos en el carro al cuarto Ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste A mi mente te mudaste A mi mente te mudaste Yo ando mirando la foto De cuando chingamos Bonitos recuerdos De cuando nos escapamos Nos comimos en el carro al cuarto Ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tuyo en el balcán Delotar con un bled, no te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loco, ese culo te empillo Si se abre un OnlyFan, la baby se hace millo Y ella es loca, nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Y ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir lo de tú y yo en el balcán Delotar con un bled, no te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loco, ese culo te empillo Si se abre un OnlyFan, la baby se hace millo Y ella es loca, nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Ya ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir lo de tú y yo en el balcón De lo tal con un bled, no te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loco, ese culo te empillo Si se abre un OnlyFan, la baby se hace millo Y ella es loca, nunca le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ay, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Ya ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcán Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loco, ese culo te empillo Si se abre un OnlyFan, la baby se hace millo Y ella es loca, nunca le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Ya ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo estoy en pillo Si se abre un onlyfra en la baby se hace millo Y ella es loca Nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Ya ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja ni yo monaguillo Me tienes loca ese culo estoy en pillo Si se abre un onlyfra en la baby se hace millo Y ella es loca Nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Ya ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loco ese culo estoy en pillo Si se abre un onlyfra en la baby se hace millo Y ella es loca Nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Ya ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca ese culo estoy en pillo Si se abre un onlyfra en la baby se hace millo Y ella es loca Nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Ya ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca ese culo estoy en pillo Si se abre un onlyfra en la baby se hace millo Y ella es loca Nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Ya ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca ese culo estoy en pillo Si se abre un onlyfra en la baby se hace millo Y ella es loca Nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Ya ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo estoy en pillo Si se abre un OnlyFriend la baby se hace millo Y ella es loca Nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Ya ando mirando la foto de cuando chingamos Estos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja ni yo monaguillo Me tienes loca ese culo te empillo Si se abre un OnlyFriend la baby se hace millo Y ella es loca Nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Ya ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja ni yo monaguillo Me tienes loco ese culo estoy en pillo Si se abre un onlyfra en la baby se hace millo Y ella es loca Nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Ya ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo estoy en pillo Si se abre un OnlyFriend la baby se hace millo Y ella es loca Nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Ya ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja ni yo monaguillo Me tienes loca ese culo te empillo Si se abre un OnlyFriend la baby se hace millo Y ella es loca Nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Ya ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca ese culo te empillo Si se abre un OnlyFriend la baby se hace millo Y ella es loca Nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Ya ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca ese culo te empillo Si se abre un OnlyFriend la baby se hace millo Y ella es loca Nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Ya ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo estoy en pillo Si se abre un OnlyFriend la baby se hace millo Y ella es loca Nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Ya ando mirando la foto de cuando chingamos Estos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja ni yo monaguillo Me tienes loco ese culo estoy en pillo Si se abre un OnlyFriend la baby se hace millo Y ella es loca Nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Ya ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loco ese culo estoy en pillo Si se abre un OnlyFriend la baby se hace millo Y ella es loca Nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Ya ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja ni yo monaguillo Me tienes loca ese culo te empillo Si se abre un OnlyFriend la baby se hace millo Y ella es loca Nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Ya ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja ni yo monaguillo Me tienes loca ese culo te empillo Si se abre un OnlyFriend la baby se hace millo Y ella es loca Nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Ya ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca ese culo te empillo Si se abre un OnlyFriend la baby se hace millo Y ella es loca Nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Ya ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo estoy en pillo Si se abre un OnlyFriend la baby se hace millo Y ella es loca Nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo estoy en pillo Si se abre un OnlyFriend la baby se hace millo Y ella es loca Nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Y ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tu y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo estoy en pillo Si se abre un OnlyFriend la baby se hace millo Y ella es loca Con que le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ay, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Y ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tu y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo estoy en pillo Si se abre un OnlyFriend la baby se hace millo Y ella es loca Con que le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ay, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Y ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tu y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mi no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo te empillo Si se abre un OnlyFriend la baby se hace millo Y ella es loca Con que le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ay, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Ya ando mirando la foto De cuando chingamos Bonitos recuerdos De cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto Ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tu y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo estoy en pillo Si se abre un only friend, la baby se hace millo Y ella es loca Con que le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Me tienes mirando la foto De cuando chingamos Bonitos recuerdos De cuando nos escapamos Nos comimos en el carro Al cuarto Ni llegamos Desde que te desnudaste A mi mente te mudaste